Barranca Bermeja, compañeros del estudio, con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento en un importante sector de la ciudad de Barranca Bermeja, precisamente con el candidato, ahora ya oficialmente, Jonathan Vázquez, de la alcaldía del puerto petrolero. Jonathan, con las buenas tardes y coméntenos sobre esta última noticia de lo que es la aprobación de las firmas por parte de la Registraduría Nacional. Muy buenas tardes, primero que todo quiero decirles que estoy muy contento, muy emocionado. Muchas personas en la calle siempre me han preguntado, Jonathan, ¿y cuál es su partido político? ¿Usted cuál es su aval? Y hoy tengo que decirles con mucha alegría que mi aval me lo dio la gente, mi aval es por firmas, mi aval es de una candidatura independiente, de un movimiento que hemos creado que se llama Barranca es con todos. Porque barranqueños, es con todos que vamos a sacar nuestra ciudad adelante, es contigo, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, es con todos que tenemos que luchar para sacar a Barranca Bermeja adelante. Nuestra ciudad no puede seguir siendo manejada solamente por unos pocos, que se han enriquecido y nos han llevado hacia un barranco. Es con todos, amigos barranqueños, que vamos a escribir este nuevo capítulo en la historia de Barranca Bermeja. Un capítulo donde vamos a invertir en infraestructura que le cambie la cara a la ciudad. Es con todos que vamos a escribir ese nuevo capítulo donde recuperemos la seguridad de todos los barranqueños y donde generemos el empleo que necesitan las familias. Jonathan, es la tercera vez que usted recibe el aval por parte de la ciudadanía. ¿Qué novedad y qué decirle a la ciudadanía para precisamente esta tercera vez de Jonathan a la alcaldía? Bueno, decirles que al igual que las otras veces, siempre hemos tenido el aval de la gente, el aval por firmas. Porque lo que venimos buscando desde hace muchos años es un verdadero cambio para la ciudad. Y un cambio nunca va a venir de los mismos de siempre. Y es por eso que si queremos algo distinto, si queremos escribir un nuevo capítulo, tenemos que hacerlo con la gente, no con los políticos, con la gente. Jonathan, ¿qué análisis hace usted o ha hecho usted durante el recorrido que lleva en la ciudad? ¿Qué le dice la gente en las calles? ¿Qué es lo que pide la gente principalmente para la ciudad? En los recorridos que hemos hecho por toda Barranca Bermeja, hay varias prioridades y varias problemáticas para todas las personas. La primera de ellas es la inseguridad. Lamentablemente, la inseguridad se está tomando las calles de Barranca Bermeja, los espacios públicos, y le está robando la tranquilidad a todos los barranqueños. Tenemos que trabajar fuerte por recuperar la seguridad, con mucha autoridad, trabajando con la policía. Con frentes ciudadanos de seguridad, con tecnología, con cámaras. Pero también tenemos que hacer mucha inversión social para generar oportunidades, trabajar con los niños, con los jóvenes, para que se alejen de ese mundo de las drogas y de la delincuencia. Jonathan, mensaje final para la comunidad de Barranca Bermeja para que tenga en cuenta durante lo que será esta jornada electoral. Decirles que nos den la oportunidad, que aquí hay un joven que ama esta ciudad, un joven que creció, que nació, que ha tenido toda su vida aquí en Barranca Bermeja, que tengo mi familia, tengo mi empresa, tengo todo en la ciudad. Y realmente lo que queremos es sacar nuestra ciudad adelante, porque Barranca Bermeja merece algo mejor. Nuestros hijos merecen un futuro mejor y de verdad que Barranca Bermeja tiene todo para ser la mejor ciudad de Colombia. Y ese es nuestro reto. Barranca Bermeja va en los próximos cuatro años a ser una de las mejores ciudades de toda Colombia. Perfecto. Barranca Bermeja, la información que se genera en este punto de la ciudad con el candidato Jonathan Vázquez, a lo que va a ser la alcaldía de Barranca Bermeja, ya con lo que es el aval por parte de la registraduría, para que pueda aspirar al primer cargo público de los barranqueños. Esa es la información que se genera con la cámara de Libardo Orbeda, Camilo Santos.